Hola, bienvenidos hoy os traigo el avance semanal de los capítulos 2653 al 2657 de la serie Amar es para siempre que se emite de lunes a viernes a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 2400 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Avance capítulo 2653, lunes 26 de junio. Alberto destapa ante Andrea los trapos sucios de Vicente. Oficialmente, Nieves ha muerto, por lo que Andrea se ha convertido en la única heredera de todos los bienes que tenían sus padres. Vicente, que no se separa de la joven buscando sacar tajada, se lleva un buen chasco cuando Andrea le confiesa que ha depositado su confianza en Manolita para que tome las riendas del supermercado. Consciente de que necesita ganarse la confianza de la joven, Vicente empatiza con ella al revelar su drama tras el suicidio de Oraya, su mujer. Con esta confesión, Andrea se siente agradecida por su sinceridad sin intuir cuáles son sus verdaderas intenciones. Aunque, el que sí conoce los propósitos de Vicente es Alberto, que no duda en volver a amenazar al empresario tras haber descubierto su adicción al juego y las deudas que pesan sobre él. Alberto se lo cuenta a su mujer, pero no parece sembrar la duda en ella, en cambio, sí provoca que Andrea vuelva a pedirle el divorcio. Por otro lado, después de que Lorenzo y Benigna hayan limado asperezas, Carvallo se persona en el Kings para pedir un gran favor al galán. Tienen entre manos un caso de atracos a compradores de obras de arte en subastas y la detective planea organizar una en el local para tender una trampa a los delincuentes. Lorenzo se muestra reticente en un principio, pero Benig le convence para que subaste alguno de sus objetos personales, así se convencerá de que no está acabado como piensa. Mientras, en la farmacia, Hugo lee una triste carta de despedida de Rocío, que ha decidido alejarse del barrio para ayudar a Hugo a tomar la decisión correcta con respecto a Úrsula. Después, Vicente se reúne con Rocío para conseguir su perdón, el que la farmacéutica acaba otorgando. Además, pide a Vicente que guarde el secreto y nunca desvele a Úrsula los planes de boda que tenía con Hugo. Más tarde, Carvallo se enfrenta a Jorge, al que advierte de que no siga sus pasos, no necesita su protección. Pero Jorge hace oídos sordos y pide ayuda de Gloria para tender una trampa a Sarías y librarse del peligro que supone para María. Gracias a Jeros consiguen darle un buen susto al expresidiario y Jorge no tarda en acudir a la cárcel para informar a Luján del plan que han llevado a cabo para deshacerse definitivamente de Sarías. En estos momentos debe estar en la bodega de un barco, rumbo a Buenos Aires. Entre tanto, Jeros y Ciriaco, cómplices, prometen ayudarse para conseguir que Maribel sea feliz. El gitano manifiesta su intención de recuperar a su hija mientras que Ciri, enamorado, está dispuesto a todo por ella, incluso a interceder para que padre e hija se reconcilien. Finalmente, da comienzo la subasta en el Kinks, que acaba siendo dirigida por Lorenzo. Gloria prepara una encerrona a Carballo para que asista a la subasta fingiendo ser pareja de Jorge con la clara intención de que eso sirva para que se produzca un acercamiento entre ellos. ¿Lo conseguirá? Avance capítulo 2654, martes 27 de junio. Sarías ha escapado y la vida de María está en peligro. La actuación de Jorge y María durante la subasta es tan creíble que consiguen hacerse pasar por pareja y detener al ladrón de las subastas. Ambos celebran el éxito del operativo y se dejan llevar por la pasión. Por su parte, Guillermo está muy ilusionado con el cumpleaños de Gloria, y de hecho tiene un regalo especial para ella, sin embargo, la joven decide celebrarlo con su madre, dejando a un lado a Guillermo. El abogado, que está cada vez más colado por Gloria, se atreve a ir hasta la casa que comparte con su madre y lo cierto es que se caen de maravilla. La que no parece igual de contenta con la visita es Gloria. Entretanto, Hugo está muy preocupado por Rocío, que sigue tomándose su tiempo. Hugo comparte con Pelayo sus intenciones de responsabilizarse del hijo que espera sin que por ese motivo deba renunciar a su relación con Rocío, no quiere perderla. Pelayo le da una pista. Visi debe saber dónde está la farmacéutica. Y mientras Manolita regresa al supermercado, Andrea se encuentra con Vicente en el Kings para ponerse al día en las gestiones del negocio, aprovechando la ocasión para confrontar al empresario sobre los rumores de sus problemas con el juego y deudas asociadas. Vicente sale airoso inventando una historia en la que él es la única víctima. Además, advierte a Andrea sobre su marido. No obstante, Andrea no las tiene todas consigo y cuando encuentra la oportunidad, pide consejo a Manolita sobre Vicente al respecto de la opinión que tiene de él. Además, ofrece a Manolita volver a ser socias al 50% del supermercado, pero la sanabría declina el ofrecimiento de su sobrina. Después de todo lo que ha pasado, prefiere que Andrea siga tomando las decisiones. A su vez, Alberto se ha convertido en un gran problema para él, así que se reúne con Marcelino, al que manipula para empujar a Andrea a tomar una decisión con su matrimonio. Lo cierto es que Marcelino parece estar de acuerdo en que lo mejor para Andrea sería divorciarse del constructor. Alberto, desesperado por la indiferencia de su esposa, se enfrenta a Ciriaco en la plaza y Jeroz interviene para poner en su sitio al ambicioso empresario y defender, no solo a su hija, también a su futuro yerno. Una reacción que sorprende gratamente a Maribel, ¿comenzará la joven a mirar a su padre con otros ojos? Por otro lado, Carballo y Jorge tienen sentimientos encontrados tras pasar la noche juntos, pero la detective desvía la atención hacia un nuevo caso que tienen entre manos. Mientras Benigna y Visi están preocupadas por la reacción de Rocío cuando se encuentre con Hugo, Lorenzo celebra el gran éxito en la venta de sus objetos en la subasta. Sin embargo, pronto descubre que todo ha sido un engaño de sus amigas en el que también ha participado Sebas, para intentar subirle el ánimo. Cuando Hugo encuentra a Rocío, le pide que cuenten la verdad a Úrsula, pero la farmacéutica necesita un poco de tiempo para tomar una decisión. Por último, Jeroz llega con malas noticias para Jorge. Sarrias ha escapado. María corre más peligro que nunca. Avance capítulo 2655, miércoles 28 de junio. Luján se fuga de la cárcel. Luján se entera de que el plan falló y Sarrias ha escapado. Consciente del peligro que corren Jorge, María y Concha, consigue fugarse de la cárcel con la intención de salvar a María y a Jorge de Sarrias. De hecho, el asesino ya ha mostrado sus intenciones a María enviando unos crisantemos al despacho. Y mientras Manolita recibe halagos de Sebas por su salvador regreso al supermercado, Andrea sigue sufriendo a Alberto, pero la situación comienza a resultar insostenible, lo que desemboca en que Andrea, después de apoyarse en Ciriaco, tome una decisión. Está dispuesta a entrar en la cárcel con tal de obtener el divorcio. Más tarde, Lorenzo, después de una charla reveladora con Sebas, vence su pesimismo y decide dar un nuevo impulso a su vida. Por el contrario, Rocío no se siente capaz de llevar a cabo una relación a tres y rompe con Hugo. En cuanto a Jeros, su insistencia da resultado y Maribel se reconcilia con su padre. A su vez, Luján se pone en contacto con Jorge, con el que se reencuentra y pone al tanto de sus planes para meter a Sarrias entre rejas y mantener a salvo a María y a su nieto. Por otro lado, Guillermo tiene buenas noticias para Gloria y ha encontrado la forma legal de obligar a la comunidad de propietarios a que se haga cargo de las reparaciones de su casa. Finalmente, Andrea se arma de valor y comunica a Alberto que quiere el divorcio y va a poner todo en marcha. Las amenazas de su marido ya no surten efecto, pues para ella no hay mayor cárcel y condena que su matrimonio. Avance capítulo 2656, jueves 29 de junio. Andrea cae en la trampa de Vicente mientras Sarrias regresa al barrio. Aparentemente, Alberto ha recapacitado y acepta darle el divorcio a Andrea a cambio de tiempo para conseguir poner en marcha un nuevo proyecto, concretamente, la construcción de un hospital. Alberto pide un par de semanas a Andrea y ella acepta el acuerdo. Mientras Rocío vuelve a la farmacia, junto a Hugo, decidida a cuidar de su hermana, Lorenzo decide hacer un anuncio de detergente y se toma muy en serio su papel. Al mismo tiempo, Benigna se apunta a la autoescuela. Por otro lado, Concha se entera de la huida de Luján y se siente profundamente decepcionada, hasta que Jorge pone al tanto a su madre de las verdaderas intenciones de Luján con su fuga. Salvar a María y a su nieto. Más tarde, Jorge vuelve a encontrarse con su padre y éste le promete que cuando todo acabe se entregará a la policía, tiene su palabra. Luján está convencido de que Sarrias no ha viajado fuera de España y que está muy cerca. Carballo elucubra sobre la huida de Luján, cuando, como vaticinaba el ex policía, Sarrias vuelve al barrio dispuesto a consumar su venganza. Los propósitos de Luján son nobles en esta ocasión, totalmente opuestos a los de Vicente, que se sirve de Andrea y Marcelino para saldar sus deudas de juego y participar en una timba. El empresario logra que la joven le firme un generoso cheque para costear sus vicios. A su vez, Andrea recibe una oferta de peñalara para comprar el supermercado. Pide opinión a Manolita y a Vicente, y decide no vender por el momento. Jeros, por su parte, dedica unas sinceras y emotivas palabras a Pelayo y Ciriaco, agradeciendo a ambos haber cuidado de Maribel durante el tiempo que él estuvo en la cárcel. Avance capítulo 2657, viernes 30 de junio. El plan de Luján para atrapar a Sarrias y la estrategia de Alberto. Alberto decide disculparse con Vicente y se desahoga sobre el delicado punto en el que se encuentra su matrimonio con Andrea. Sin embargo, las palabras de Alberto se alejan mucho de ser sinceras y busca la forma de que Vicente interceda por él ante Andrea. Parece tener un plan muy bien trazado. Por su parte, Andrea comparte con Manolita su decisión de no vender el supermercado y comenta con Ciriaco y Maribel que debe esperar a divorciarse, aunque el paso ya está dado. Y mientras los problemas en casa de Gloria no cesan, ahora por la llegada de unos nuevos vecinos conflictivos, en el despacho el ambiente está crispado. Carballo es un manojo de nervios y lo cierto es que sospecha que Jorge pueda estar ayudando a Luján. En paralelo, Jorge y Luján están trabajando en equipo para proteger a la detective de Sarrias. Joaquín está dispuesto a arriesgar su vida y ser el cebo para conseguir atraer al asesino y atraparlo. Más tarde, los inquilinos siguen haciendo la vida imposible a Esperanza, Gloria y Joselo, un vecino de la corrala a quien se lleva detenido la policía. Esperanza aparece en el despacho de los abogados desesperada y Guillermo corre a la comisaría. En cuanto a Úrsula, la joven está preocupada porque no siente al bebé desde hace un par de días y acaba confesando a su hermana que lleva todo el embarazo sin que la vea un ginecólogo. Rocío se lleva las manos a la cabeza y se marchan de inmediato al hospital. Afortunadamente, todo está bien con el bebé, pero la situación provoca una discusión entre Hugo y Rocío que hace que se alejen todavía más. Después, Marcelino, incapaz de dejar atrás el pasado y de olvidar lo que su hijo sufrió y lo que se vio obligado a hacer siguiendo órdenes de Geros, se opone a la comida con el gitano, pero Ciriaco consigue convencerle. Además, Benigna se lleva una desagradable sorpresa. Su profesora de prácticas es una vieja conocida con la que no se portó muy bien. A su vez, Bici consigue su objetivo. Participará en el anuncio de detergente con Lorenzo.